Lente Regional, noticias y opinión. Donde analizamos la situación que se viene presentando en la ciudad de Florencia o se presentó los hechos lamentables de la noche anterior, primero para expresarle al señor Jaime Ramón nuestra solidaridad frente a los hechos ocurridos en la funeraria Jardines de Paz y a las familias y a las personas que también salieron lesionadas y heridas en este vil atentado que se presentó por parte de la ciudad de Florencia. Y bandidos que quieren tomarse la seguridad de la ciudad de Florencia. Hemos analizado la situación, hemos llegado a la conclusión que vamos a reforzar la seguridad en toda la ciudad, la policía ha venido adelantando actividades que han garantizado hasta el momento la seguridad de los ciudadanos, la percepción de seguridad aumentó ante este hecho, pues realmente muy lamentable, disminuyó, pero estamos tomando decisiones para que esas actividades y esos operativos que realiza la fuerza pública, policía, se incrementen y nos garanticen realmente una seguridad. A los comerciantes les vamos a hacer un acompañamiento permanente a los que han sido víctimas de llamados a extorsión, vamos a hacerles un acompañamiento permanente de parte de la administración municipal y de parte de la fuerza pública, estar pendientes de las situaciones extraordinarias que se vayan a presentar para que no ocurran hechos como los del día anterior. También hemos venido haciendo presencia en las diferentes comunidades rurales del municipio de Florencia, la alcaldía de esta administración, yo creo, en Florencia, el ingeniero Andrés Mauricio Perdomo Lara, ha realizado varios consejos en diferentes zonas rurales y lugares del municipio de Florencia. Vamos a hacer presencia en la vereda La Esperanza, en este sitio es donde la fuerza pública ha identificado que se han concentrado mayormente estos vándalos y vamos a hacer presencia de la administración municipal, como lo hemos hecho antes, en enero la administración municipal hizo presencia en esta vereda y en otras veredas circunvecinas, pero vamos a seguir haciendo presencia con la fuerza pública de la administración municipal en una fecha próxima. También vamos a establecer una recompensa, nosotros vamos a colocar unos recursos importantes en recompensa, estamos hablando de 25 millones de pesos que la administración municipal, yo creo en Florencia, coloca recompensa para la actividad de que la gente denuncie, que sepa quiénes fueron los que colocaron este petardo, que intentan dañar la seguridad del municipio. Pero más allá de eso, estamos también activando el fondo de recompensas del municipio con el fin de que no hagamos presencia solamente cuando se presentan estos actos, sino prever estos actos de tal manera que la comunidad cuando sepa que haya alguna posibilidad de alteración del orden público, nos lo informe rápidamente y estas personas van a tener la protección de la fuerza pública y la recompensa permanente. Ingeniero, ¿esto quiere decir que varios comerciantes del municipio vienen siendo objeto de amenazas por parte de un grupo ilegal? Vamos a hacer el acompañamiento de los comerciantes, de hecho el atentado anoche se presentó a un comerciante de la ciudad, creemos que es posible que hayan más y vamos a hacer el acompañamiento que así no hayan sido objeto de este tipo de amenazas, para que ellos sientan que la administración municipal les va a garantizar la seguridad. ¿La extorsión se ha incrementado a nivel del comercio en Florencia? Pues hasta el momento no tenemos la información para afirmar eso, pero el atentado anoche evidencia que se están iniciando procesos de extorsivos en la ciudad y queremos realmente parar este proceso. Ingeniero Víctor Hugo, preciado alcalde encargado del municipio de Florencia, gracias por atendernos aquí en Lente Regional. Datos bien importantes, luego de que finalizar este Consejo Extraordinario de Seguridad, las autoridades harán un acompañamiento a los comerciantes de Florencia que vienen siendo objeto de amenazas, de intimidaciones y extorsiones, pero también ofrecerán una recompensa de 25 millones de pesos a quienes entreguen información sobre los responsables del atentado a la funeraria Jardines de Paz. Con la cámara de John Hernández, Héctor Manuel Ortiz, Lente Regional, Noticias y Opinión. ¿Quieres un plan para todos los días? Ven a Multiplaza Chairá, disfruta con tu familia o amigos, del área de restaurantes, zona de compras y mucho más. Encuentra nuestra estación de servicio Palma Real, con beneficios exclusivos y atención 24 horas. Carrera Primera, número 2908, Barrio El Cunduy, Salida Neiva, experiencia en grande, Multiplaza Chairá. Gracias por ver el video.